Perfecto, Gloria. Adelante. José Carlos es ingeniero agropecuario, especialista en proyectos de desarrollo. Hace poco, pues, se graduó de su maestría en gestión de proyectos. Ha trabajado en la Corporación de Promoción Económica de Conquito, Ecuador. Fue ayudante de investigación en la Universidad Andina Simón Bolívar. También ha sido inspector fitosanitario. Y en el momento, pues, digamos que José Carlos está trabajando básicamente con comunidades. Ustedes pudieron también observarlo en algunos de los videos del curso. Entonces, bueno, los dejo con José Carlos. No sé si quieras agregar alguna cosa, José Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Gloria, por la presentación. Y bueno, a todos y todos ustedes, un saludo a la distancia. Y bueno, primero, antes que nada, pues, quería comentarles de que la experiencia que he tenido en trabajar específicamente con las comunidades ha sido para fortalecer primero en sí a las organizaciones en varios parámetros, desde liderazgo, desde la forma en cómo trabajan los proyectos, a nivel interinstitucional, con los ministerios, con las estructuras, que son los autónomos de cada zona, de cada parroquia. Y a su vez, también en la parte técnica, obviamente, mejorando o tratando de buscar planes de mejora para que los productos, que en este caso ellos elaboran en sus campos, alcancen la mejor calidad y la mayor cantidad posible para abastecer a las ciudades. Gracias. Bueno, quería, en este espacio en particular, primero, comentarles un poco de lo que ha sido mi experiencia en trabajar específicamente con el guión. Yo he trabajado con dos comunidades. Una de ellas fue hace no menos de un año. Justamente vieron el video de lo que me comentó Gloria. Es una comunidad pequeña que aborda más o menos unos 30 productores de la zona de San José de Lina. Y ellos han trabajado mucho en lo que tiene que ver con fortalecer la agricultura agrícola. Realmente son productores de aguacate y básicamente han buscado la manera, de manera asociativa, sobre todo, cada un aporte con diferentes insumos, como por ejemplo las escritas de vaca, de conejo y lo demás. Y otro tipo de factores como tomar en consideración los días que le toca a la persona recolectar el viol y, obviamente, la distribución de este parodactivo. Yo quisiera, para eso, compartir unas pequeñas fotografías, justamente para explicarles a través de las fotografías cómo se ha venido trabajando con esta comunidad. Desde el lado organizativo y, a su vez, también la parte en sí de lo que concierne a la aplicación del viol en el campo. Entonces, ahorita voy a compartir a continuación. No sé si me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, les mencionaba que esta comunidad queda en la zona rural del distrito metropolitano, no sé si se conoce acá en el Ecuador, la parte, todo lo que cumple el distrito, la parte urbana y la parte rural. En esta zona se conoce como la parroquia de San José de Minas, ¿ya? Es una parroquia que, en realidad, se encuentra muy caracterizada por el tema agrícola y el tema ganadero. Entonces, esta comunidad específicamente, que, como les dije anteriormente, son unos 40 productores, se ha molocado mucho en el tema de buscar mejores prácticas en función de la agricultura orgánica. Y, de hecho, dentro de la zona, el Ministerio de Agricultura utiliza o implementa lo que se conoce como las escuelas de campo. Estas escuelas de campo es una serie de capacitaciones que le dan al productor para, justamente, implementar mejores prácticas que sean más sostenibles y que, de alguna forma, mejoren sus sistemas de producción y comercialización. Entonces, esta comunidad en particular, a partir de, me parece, inicio del 2021, empezó a involucrarse mucho en adquirir ese tipo de biodigestores, ¿ya? Este biodigestor, en particular, a través de la, como está colocada la marca, Home Biogas, de la empresa Inventagri, que me parece que es el nombre, justamente pudo ser posible, a través de la FAO y el Ministerio de Agricultura, poder canalizar el apoyo directamente a esa comunidad. En un inicio, el piloto era ver el funcionamiento. Obviamente, las condiciones de temperatura, las condiciones ambientales, el contexto de cada zona, para poder reconocer si iba a ser o no eficiente el implementar el tipo de tecnologías en la zona. La primera cosa. Y la segunda, a ver, si es posible, ¿no es cierto?, que, con la experiencia que se tenga, poder ampliar, no solamente a la comunidad, en este caso, de Maquipura, que se conoce, sino también al resto de comunidades de la parroquia, incluyendo también a otras parroquias que se encuentran en la zona. En la zona son cinco parroquias, aproximadamente. Y San José de Minas es la más grande en esta edición. Entonces, ¿qué ha pasado?, pues, que, como pueden ver en imágenes en el video, a través de todo lo que pudieron instalarle, colocar los insumos en prueba y error, pudieron aprovechar al máximo tanto el insumo básico para la agricultura, como el interior, como también el biogásico, para prender una pequeña cocineta y todo lo demás, ¿no? Esto fue una motivación, primero, para el grupo, porque, por ejemplo, ellos mantienen ese estándar y mejorando actualmente, a poder darle su número, de su manera en cómo alcanza los resultados, son cinco litros, ¿no es cierto?, de volumen, en este caso, de material o de insumos que ingresan al proceso, y de esos cinco, cuatro son, que convierten en biol, ¿no? Ahora, en el tema, específicamente, de trabajar con las comunidades, siempre ha sido importante el delegar funciones claves a los líderes o a los co-líderes de la comunidad. Entonces, se organizan a tal punto de que ciertas personas se encargan del traer descreta de la fuente, en este caso, de granado o vino, otra vuelta de cuyes, hay bastantes cuyes o vallas, no sé cómo se dicen los de mis países, y también fuentes vegetales, ¿no? Ortiga, sobre todo, cuando estaba con otra comunidad que era más de mujeres, ellos utilizaban bastante lo que tenía que ver con el tomillo, con la ortiga, y suero, suero utilizan bastante acá. Entonces, al hacer ese tipo de mezclas y considerarlo dentro de todo un conjunto, fue importante, ¿por qué? Porque, a la larga, estas, en este caso, formas de trabajar en territorio, permite, por un lado, que los productores se motiven a dejar a un lado, o depender específicamente, de lo que tiene que ver con los fertilizantes, ¿no? Y, por otro lado, enfocarse mucho en crear, a partir de una sola tecnología, como yo he digestor, un apoyo comunitario, ¿no? Donde participan no solamente los productores, en sí, sino también los miembros de cada una, las familias, ¿no? Hablamos de 30 productoras, hablamos de 30 familias, y, evidentemente, los resultados, pobrecidamente, se dieron a conocer dentro de la zona, ¿no? Bueno, específicamente, lo que tiene que ver con la parte técnica, con la parte de cómo fue mejorando, esto ha sido a partir de la articulación territorial, cuando yo estuve trabajando con ellos, representaba a la Corporación de Pronoción Económica con Quito, para darles unidad concreta, con Quito es una institución sin fines de lucro, pero que involucra mucho el tema de mejorar los emprendimientos, de la capital, los emprendedores, el promover la economía, específicamente la economía rural, ha sido un pilar que se trabajó hasta el año anterior, pero eso fue el detonante, para que varias instituciones, entre ellas, la FAO, HEIFER, y fundaciones que trabajan en temas agrícolas, se junten, no solamente para fortalecer lo que ya habían trabajado como comunidad, sino también para buscar a otras comunidades que puedan seguir ese ejemplo. A tal punto que, hasta la fecha, se ha instalado en una de las parroquias una planta de mil zumos, donde no solamente se produce dior, sino también bocachi, compost, y otro tipo de fuentes que evidentemente fortalecen la idea inicial de formar una agricultura orgánica. Aquí podemos ver un video cortito, de cómo es la manera de organización de esta comunidad, tienen los días marcados, las personas que se comprometen a aportar, lo cierto, con el tema de los insumos, del tema de la cosecha del guión, la distribución del mismo a resto de las personas, y al ver esto, en la parte técnica específicamente, les voy a compartir el siguiente documento, como pueden verlo en pantalla, me parece que ya lo están viendo, ¿ya? Como pueden verlo en pantalla, justamente, lo que traté de hacer es, en la parte técnica, ir viendo la calidad, ¿no? El productor, si bien es cierto, y dentro del video igual mencionaba, unas productoras que hacen las mezclas, ¿no? Unas, una, cincuenta por ciento de dior, cincuenta por ciento de agua, mezclar, y de todo eso, un litro por planta, o por planta, o por planta, puede ser en este caso, más, o tomaban el ejemplo del aguacate, ¿no? Ellos aplican mucho el viol directamente al suelo, que se conoce aquí como el drench, ¿no? Pocos tienen el sistema de fertiligo, casi nadie lo tiene, pero utilizan mucho ese tipo de insumos directamente al suelo, y cuando estaba, por ejemplo, trabajando con la gente de las mujeres, en otras zonas, utilizaban bastante de manera fobiada, pero en todo caso, más allá de la manera en cómo aplicar, yo les, lo que les decía es, la procedencia, o sea, reconocer realmente cómo está el estado del detector, cómo está el estado del viol, y les elaboré esta ficha, que están ahorita viendo en sus computadoras, en sus teléfonos, donde está colocada la calidad en función de varios factores. El uno es el color, el otro es el olor, el pH, la conductividad, que son básicamente lo que uno debe entender si realmente el viol está en las condiciones de ser aplicado o no. En el tema del color, era mucho más fácil, porque ellos con la vista podían ver, podían evidenciarnos, ¿cierto? Si estaba todavía en proceso, si todavía ya está cercano a madurar, o si ya se encuentra un color café claro, que es el característico de todo el olor. En el tema del olor, específicamente, aquí en la zona, se conoce mucho este traguito que ha sido de comunidad en comunidad, que es la fermentación, donde el alcohol tiene ese olor característico, así que no se lo conoce aquí como la chicha, ¿no?, que se hace a partir de puentes de maíz y todo eso. Pero aquí en particular, el olor da la característica que el proceso de fermentación está por completo. Pero si sigue siendo desagradable, evidentemente todavía falta, o algo está pasando en el proceso, y no estamos llegando al tiempo que en este caso se requiere para tener el producto de calidad. En tema del pH, era evidentemente, que para aquí se utilizaba bastante los indicadores de pH. Yo lo tengo acá, y lo voy a mostrar al final. Igual lo deben conocer, pero en todo caso, era la manera en cómo se hacía la determinación con ellos, en base a las banditas de pH específicamente, ¿no? Que debe ser cercano a 7, o está dentro de 6.5 a 7. ¿Por qué? Porque ese pH es más probable que sea más disponible el hidrógeno de todas las nutrientes que puedan aportar. En el tema de conductividad, evidentemente, aquí es fundamental reconocer el cultivo en lo que se va a aplicar. Como yo trabajé dos años con ellos en aguacate, el aguacate tiende a ser un cultivo muy vulnerable a conductividades que superen el 1, en términos de milisigmas por centímetro, ¿ya? Entonces, lo que tratábamos de explicarles es ver, obviamente, qué tanto está concentrado, en qué tanto, qué ingredientes utilizaron, porque todo eso va a depender de la actividad que tengan, y la manera en cómo van a aplicarlo, ¿no? Y decíamos que esto lo hagan por lo menos dos veces a la semana, para poder tener un poco de experticia, para ver justamente a la edad que tienen, porque había también resultados que decían, pero yo aplico y al final no veo que crezca, o yo aplico y a veces creo que más bien le hago un daño a la planta, pero es más por ese tema de la calidad, ¿no? Se fue mejorando los procesos, la gente se fue un poco más, como digo yo, capacitándose en función de los resultados, y hasta la fecha sigue el gestor activo, sigue la comunidad trabajando en función de todo lo que les mencioné anteriormente, y los videos les siguen siendo aplicados adecuadamente. Exactamente, ya no trabajo para Conquita, estoy terminando una consultoría para el ICA, pero de lo que puedo decirles es de que, a partir de una transferencia de tecnología pequeña, se pudo alcanzar un apoyo conjunto de la gente, y sobre todo mejorando los procesos. Nada hubiera sido todo igual si solamente hubiera llegado con un cartel y explicarles el proceso del video de esta manera, tienen que colocarlo en un tanque de 200 litros, colocar esa mezcla, le cierran bien, esperen tres meses y ya está. Yo creo que el impacto no hubiera sido de esa misma forma, si lo poníamos bajo este contexto de ya tener una tecnología tal cual, y sobre todo una comunidad realizada. Eso es, en resumidas cuentas, un poco de lo que quería hacer como preámbulo, entiendo que este espacio es más para conversación, es más para solventar algunas preguntas o dudas, de mi conocimiento que tengo, que tampoco es tan amplio, pero de la experiencia que he tenido, pues creo que puedo responder a alguna otra pregunta, sobre todo en el tema, como dije anteriormente, de articulación territorial, de desarrollo de la comunidad rural, y enfocado sobre todo en una agricultura que sea más sostenible para nuestros territorios, ¿no? No sé si hasta ahí tienen algunas preguntas para poder empezar a dialogar un poco más a detalle. Gracias, José. Vamos a ver qué dicen nuestros estimados y estimadas participantes. Adelante, Walter, te escuchamos. ¿Se escucha mal? No, no está sonando bien. Si quieres nos puedes escribir. Si quieres, preguntes por el chat. Bueno, Walter nos comentaba que en Guatemala estaba lloviendo, fuertemente, ahí vemos un poco lo que sucedió, es eso. Vemos que Julio César pone un comentario al chat y pone, ¿lograste evaluar el impacto del biol en alguna parcela establecida? ¿Valores como rendimientos? Ok, gracias por la pregunta. A ver, en el tema puntual de hacer ensayos solamente con biol, en esta comunidad, en una finca que tenía unas aproximadamente casi tres hectáreas de aguacate, no se pudo evaluar tanto rendimiento, sino más bien el establecimiento del cultivo. Eran, en este caso, plantaciones que recién estaban empezando los primeros años, primer año, también. Pero vimos un crecimiento muy marcado en lo que tiene que ver con su desarrollo vegetal. Es decir, alcanzaron más número de hojas, se parecieron mejor en comparación a otros cultivos que no tuvieron esas mismas condiciones o la menor frecuencia de biol. Entonces, ahí, por ejemplo, un poco para darles un resumen de lo que se hizo, se hizo la aplicación, ya no el hito, por tanto, era demasiado medio de la aplicación que se hacía normalmente con el resto de aguas grandes, y sobre todo por drains y foliar. Esta fue la manera en que se aplicó drains directamente al suelo y foliar a soja. Entonces, al cierre del primer ciclo, no fue dicho a los, como pasa el tiempo, unos cuatro o cinco meses, evidentemente se dio una mejora en el tema vegetativo. En el tema de productividad, ahí más bien, creo que no se analizó tanto en el buscar por hectárea, pero se vio una mejora tanto en el tema de la calidad, sobre todo. Ya no hubo tantos problemas de afectaciones, el biol tiene una característica que si tú lo aplicas, es como que un repelente para cierto número de plagas, un cierto tipo de plagas, entonces fue más por ese tema. Y creo que seguramente con el paso del tiempo, a manera en que iban ellos también probando con diferentes variedades, tanto con aguacate nacional, aguacate de jazgo, en exportación, se vieron resultados sobre todo en calidad. Tocaría ver un poco más a detalle si mejoró o no la productividad en algunos otros tratamientos. Perfecto. Bueno, tenemos dos preguntas más. Una es la de Wolfer. Bueno, Wolfer, perdón. Wolfer nos comenta. ¿Les han hecho análisis de nutrientes albiol? Si lo puede compartir, gracias. Sí, a ver, me parece que se realizó a inicios de este año un análisis básico, y el porcentaje de nitrógeno era positivo, era entre un 20% aproximadamente. Pero estaba pendiente igual de hacer un análisis microbiológico, porque evidentemente el diol en sí, lo principal, como la palabra dice el diol en la avenida, es justamente el enriquecimiento del necogranipo. Entonces, estaba pendiente de hacer ese análisis posterior, porque en un futuro ellos quieren establecer un aspecto de nitrógeno. Para hacer eso, tienen que certificarse, tienen que buscar la proporción de agrocalidad, que es la institución, en este caso, de un país, que regula productos, ya sea orgánicos o biológicos, para que puedan servir al mercado. Entonces, voy a tratar de revisarlo junto con la líder, en este caso, de la comunidad, para conocer si ya tienen esos resultados y en su momento los compartir. De acuerdo. Tomamos nota. En caso de que nos compartan la información, procedemos a colgarla en la plataforma. De acuerdo. Entonces, bueno, las otras preguntas son de Carlos Telón. Tiene dos preguntas. La primera es, ¿cuántos litros de biol produce el biodigestor? Y la segunda, ¿cuál es el precio del biodigestor para carga de 100 libras de estiércol de ganado? Ok. En cuanto a la primera, como lo dije igual en el momento que te explicaba un poco las fotografías, por cada cinco kilos de material que ingresa. Entre ellos está ganado, escritas de ganado bovino, el tema de fuentes vegetales, ortiga, suero. Por cada cinco kilos de ese contenido de material, de insumo principal, sale aproximadamente cuatro litros de biodigestor. Esa ha sido la manera en cómo ellos se manifestan, ¿no? Y claro, también depende de las condiciones bajo las cuales se entiende, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en las fuentes que tienen que ver más con ganado de objetos de vaca, en comparación con los que estamos en el caso de ganado por fin. Eso a veces nos damos cuenta que también es más adecuado utilizar las de vaca que las de ganado por fin. Por las condiciones que tienen, el pastoreo, lo demás, es mejor. Eso en cuanto a la pregunta. Y la segunda pregunta, a ver, yo no soy el que en este caso les pude hacer la gestión para adquirirles el director, tocaría más bien ahí contactarse con la cuenta oficial, pero generalmente aquí en Ecuador, a la de dólares, dólares dominenses, está más o menos bordeando entre los 400 a 500 dólares, ¿no? A la capacidad que está en la fotografía. Hay otros modelos que superan normalmente 2.000 dólares, pero eso es más o menos el promedio del costo lo que tiene esa capacidad y bajo ese nivel de productividad. De acuerdo. Julio César comenta, en el proceso fermentativo es importante el control del parámetro como el pH y conductividad. ¿Cómo eran esos parámetros al inicio del proceso? Sí, de hecho es, como les mostré, los parámetros principales de calidad que yo les pedí a los compañeros que envían. Al inicio del proceso se contaba con un pH ácido, sí, cercano a 4, por las fuentes que tenían, ¿no? A medida que fue avanzando los temas de gestión, la neurótica, fue llegando realmente a subir hasta, en este caso, 6.5, 6.8, que era lo que es lo que no fue el tiempo de retención y programas. En cuanto al tema de conductividad, las conductividades, eso en realidad nosotros hasta ahora hemos tratado de manejar siempre en toda comunidad las fuentes que coloquen, porque uno se topa con conductividades que al inicio, cuando las mide la nieve. Como les dije, en términos de midecimes por centímetro, superaba el 1, hablábamos de 3, de 2. Entonces, con el paso del tiempo se fue haciendo la mejor mezcla y las funciones también fueron cambiantes para alcanzar la conductividad anhelada que estaba 1,5, bajo 1. Pero vuelvo, repito, o sea, eso dependía de dos cosas. Primero, la manera en cómo llegaban las fuentes y la segunda, entonces, eso que se tenía que llevar a cabo junto con las personas que colocaban. Entonces, creo que ahí teníamos que ver cómo ellos medían para ver si estaban las condiciones, porque si medíamos directamente el conocimiento que lo tenía por acá, de tal cual, se me mide directamente en campo, pero necesariamente para que no se me, o que es apenas colocado directamente, se me salían los números, se me salía inclusive el rango, teníamos que hacer dilución para enseñar en qué punto estaba, pero empezábamos con actividades bastante altas. Gloria. Sí, no, quería solamente comentarles que en estos días, Adrián Sandy, es de la red violante, el consejo directivo, nos compartió precisamente hablando de aplicación de violes, de biodigestato, un link que tiene unas guías de algunos cultivos para aplicación del biodigestato. Entonces, ya les compartí el link en el chat, porque puede ser información interesante para ustedes. Perfecto, Gloria, lo vamos a subir, ¿te parece? Voy a copiarlo de una sola vez y lo subimos a la plataforma. Parece. Está muy bien, muchas gracias. A vos las gracias. Hay otra pregunta relacionada al medio de capacitación, consultan si eran las escuelas de campo. Sí, a ver, como todo técnico territorial, como todo técnico de transparencia de tecnología en territorio, uno tiene que establecer una hoja de ruta para hacer un diagnóstico participativo, ¿no? Entonces, cuando uno hace un diagnóstico participativo, hay varias herramientas que uno puede implementar para mejorar las capacidades de los productores. Unas son las escuelas de campo. Dentro del trabajo que se hacía con el resto de instituciones en territorio, era hacer una escuela de campo que tenía, primero, una serie de módulos, que eran como unos seis módulos, donde se hablaba de temas de construcción, temas de cómo controlar plagas a partir de biopreparados, establecer, por ejemplo, un croquis de la grafínica, este tipo de cosas. Y después de unos tres o cuatro meses, los agricultores se reunían una vez por semana, cumplían con todo eso, se les entregaba un carnet, que es un carnet que, en este caso, le otorga el Ministerio de Agricultura de mi país, para que el productor, en base a eso, tenga la certificación de ser un productor básico, que aprobó la escuela de campo. Pero, en realidad, las escuelas de campo no son nada si no se tiene una motivación directa, que es el mercado. Y ese ha sido un trabajo que, por ejemplo, cuando estaban con Quito, lo hacía con las comunidades. El producto que sacaban, que tenía una procedencia distinta, la cultura convencional, necesitaba tener un mercado. Y justamente buscamos mercados directos a partir de consumidores directos, como son barrios organizados, escuelas, un tipo de clientes directos, para que tengan una procedencia un poco más diferente de comprarle a estos mercados que vienen de un producto diferente, sino enfocado más a una trazabilidad orgánica. Entonces, ese es el objetivo principal de la cultura de campo, formar productores en base a varias temáticas, pero enfocado a un mercado que, evidentemente, va a ser más consciente y que busca una agricultura más diferente. De acuerdo. La otra pregunta que tenemos es, si en alguna ocasión comercializaron el viol, ¿a qué precio vendieron el litro en dólares? El litro en dólares, por favor, en quetzales. ¿O lo dejas a ser en dólares? En dólares, claramente no. Bueno, a ver, ellos aún están en este tema de poder vender, ¿no? El centro del insumos en realidad es más ahorita comunitario, ya lo hacemos de manera muy comunitaria, es decir, cada grupo de productores se organiza para entregar los insumos y después se distribuye, ¿no? La idea de poder vender el producto, obviamente, en este caso por litro, dependería, obviamente, de cómo se organizen para, en función de qué productores o qué grupo de productores quieren hacerlo. Sin embargo, en la zona uno encuentra de todo un poco, precios que por litro oscilaban entre los ochenta centavos, cerca del dólar cincuenta. Entonces, eso quería hacer la conversión a quetzales, eso tocaría hacer una parte, una tablita. Pero, en realidad, cuando no se encuentra un producto que esté certificado por agrocalidades, pues, se debe no hacer. Yo imagino que igual en sus países deben existir instituciones que se encargan específicamente de la regulación. Así que, sobre todo, a veces vendían un producto diciendo que era biol y era realmente un agua negra. Entonces, ellos lo que quieren es tener una mejor productividad, como lo están pensando, y competir en ese precio. No superen los dos dólares por litro porque ahí estaríamos un poquito más complicados en la zona de los dólares por litro. La última pregunta que tenemos hasta el momento es, ¿en dónde se puede adquirir un biodigestor? A ver, aquí en la zona hay una empresa que se conoce como Inventagri. Inventagri, de hecho, tiene el nexo con Comba, con Bayogás. Ustedes pueden visitarlo en internet, que es prácticamente a nivel internacional. Sobre todo, tuvieron mucha fama por implementar los digestores caseros en Australia y en otras partes del mundo. Y quisieron replicar eso, de repente, en la zona de acá, en zona rural, en algunas zonas donde son productivas, con digestores populares y otro tipo de capacidad que tienen de todo tipo. Entonces, ellos son, por así decirlo, los consumidores directos aquí en mi país, pero la fuente principal es Comba yogás. Y realmente no es que no tengo que ver nada con Hamba yogás ni tampoco con Inventagri, pero puedo despensionarles que la respuesta que se ha dado dentro de las zonas ha sido buena con un producto que tiene una calidad. Toca mejorarla, evidentemente, pero se ha visto que tiene una buena calidad. Aparte de Inventagri, que ha sido la referencia aquí en mi país, existen otros tipos de lugares, por ejemplo, empresas privadas, inclusive se han influenciado mucho por parte de la prefectura de la provincia en implementar varios centros de insumos para comercialización directa. Y eso, evidentemente, ha sido también a partir de la inversión de varias empresas. En cuanto a medio directores, se filan de los 300 dólares, 400, 1.000, 1.200, pero sobre todo ha sido a partir de, como repito, de la inversión privada la que ha salido adelante este tipo de proyectos. De acuerdo. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat. ¿Qué opinas sobre la cuestión sanitaria de los violes? ¿Cuántos inúculos son secretos de bovinos? ¿Perdón? Inóculos. Inóculos, gracias. Inóculos, son excretos de bovinos u otros. A ver, justamente por eso les mencionaba que están en análisis microbiológico, porque puede haber varios problemas de contaminación, poliformes, este tipo de cosas que evidentemente van a perjudicar y van a perjudicar a la inoculada alimentaria. Entonces, lo que yo considero es que se debe pasar por ese proceso completo en el cual exista la fermentación aneuróbica ideal. Y eso lo medimos a partir de las fuentes y los controles de pH y conductividad como vayan pasando los días a las semanas. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay que reconocer de dónde vienen, en este caso, las vaquitas en donde se encuentran, si están en tabladas. Bueno, en este caso no está en la opción porque el pastoreo ha habido libre, o sea, no tiene que ver nada con una situación precarial. En cambio, están más cerradas. Pero todo ese tipo de fuentes también interfiere mucho. Entonces, creo que es importantísimo desconectar la fuente, convertir los procesos, venir a la calidad. Eso es lo principal. Y evidentemente, como dije anteriormente, hay varias personas sin escópolos que lastimosamente venden un producto que dice ser bueno, pero ya no. Cuando nosotros aplicábamos el biol, por ejemplo, que fue enterado vino en una zona de septalizas, nos encontrábamos con biol que era bastante ácido. Entonces, eso ya nos da un indicativo que las condiciones de pronto no van a ser adecuadas, pero también puede ser porque los procesos todavía no se completan a nivel de la inscripción y eso, lo repito, va a perjudicar la inocuidad alimentaria. Por eso, al igual que ustedes lo habían pasado en el curso, hay una etapa en la cual no debe aplicar el producto y cuando estamos, evidentemente, en justificación, es preferible no aplicar directamente, sino de pronto más, sino podremos. Pero cuando estamos próximos a la protección, evitar el producto se aplicó. Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla viva voz, abriendo el micrófono. Julio César dice que muchas gracias por sus respuestas. No, gracias a ti, Julio, un gusto. Michael. Sí, buenas tardes. Una consulta, visto que muchos productores le adicionan M o MM a sus violas, ¿eso es bueno o cuál es su comentario al respecto? Muchas gracias. Gracias, Michael. Los microorganismos realmente son muy fundamentales para mejorar o acelerar los procesos, ¿no? Tanto en la gestión aeróbica como en la gestión anaeróbica. Y una aporta, en este caso, los microorganismos de montaña, es importante reconocer dos cosas. Primero, bajo las condiciones que se deben colocar y bajo los procesos que deben salir, va a mejorar los tiempos de reproducción y optimizar los recursos. Eso se ha visto todo mucho en el tema de las compoteras, pero en el tema de los extractores también ha habido resultados adecuados. Como dije anteriormente, el viol, como la palabra lo dice, que es fundamental, más allá de que lo enriquezcan, también hay esa tendencia de hacerles con fuentes de fórforo, de potasio, que de otra forma, claro, está bien para tratar en algo y parar en el tema de los efectos químicos, pero sí es importante, sí es importante evidentemente los microorganismos. Una folla se aporta directamente, seguramente va a tener un resultado mucho más acorde con la política. ¿Cómo calcular la dosis y frecuencia del viol que debo aplicar para evitar contaminación de suelo o aguas subterráneas? Preguntan al chat. Gracias. A ver, las dosis y la frecuencia. Esto va a depender del tipo de cultivo que tengas. Si hablamos directamente de electrones como el aguacate, como el tomate de árbol que tenemos acá en el ecuador, o ese tipo de árboles, tal cual, árboles electrones, ahí más bien podemos optar por dosis, dependiendo también de la etapa fenológica en la que están, en los primeros años, como dije al inicio del ejemplo de cómo se trabajó con los aguacates pequeños que apenas cumplen un año, podemos optar por, en esa etapa puntual, por medio, 500 de menos, 500 de cesto, ¿no? O esa etapa. Cuando ya está más adulto, hablamos de un litro por planta, ¿no? Pero evidentemente, ¿esto en función de qué? En función de que en la mezcla total que tú tengas, tú puedas tener, tener una parte de diol por cada tres de agua. Generalmente esa es la mezcla que más se mantiene. A veces puede ser cuatro de agua y una de diol, dependiendo realmente de la fuente, si es que es de fuente, en este caso, de porcina, en este caso, es mejor cuatro o un. Pero eso por un lado. Por otro lado, si hablamos de hortalizas, en cambio, preferible optar más por bajar un poco más esa concentración, porque yo repito, si es foliar al menos, es importante que las condiciones sean buenas en pH. Si el pH está muy ácido, puede imposible afectar el proceso, a decir, el productivo que puede quemar. Entonces, bajar un poquito el tema de la rosis y optimizar la frecuencia en el caso de las primeras etapas. Sobre todo el biol es fuente de nitrógeno. Y ya sea cuando recién está el dispositivo por establecerse para mejorar y aumentar el área, las condiciones en las que trazo las hojas, la frecuencia va a ayudar mucho en eso. Pero cuando ya estemos en etapa de fructificación, no tiene que ver nada en la fuente de nitrógeno. Normalmente tienes que optar por otro tipo de fuentes que te apoyen más en la fructificación, no tanto en el desarrollo cordial. Entonces, hay que reconocer para la frecuencia y la rosis, el tipo de cultivo, las etapas vegetativas y las fuentes que tú vas a utilizar. Ok, perfecto. La otra pregunta que tenemos en el chat es ¿Cuál es el tiempo de vida aproximado del biol? Nos pregunta Catherine Díaz. A ver, el tiempo de vida. El tiempo de vida toca medirlo en función de los mecanismos que se encuentran presentes. Entonces, si tú mantienes bajo las condiciones una buena conservación, sobre todo el biol no debe estar expuesto directamente a los rayos del sol. Como todos saben, seguramente eso va a perjudicar por varios temas de la microdieta que tengo. Entonces, si no tienes esas condiciones, podemos optimizarlo, guardarlo, pero los mecanismos también tienen una etapa como nosotros. Porque nosotros nos encierran en un lugar y no tenemos fuentes de alimentos, nos vamos a morir. Entonces, si no es un biol es que está en buenas condiciones y aparte no están ni guardados, no se puede durar mucho. Pero si está bajo buenas condiciones de conservación, hablamos de meses. No hemos hecho tampoco una investigación de tantos años, pero sí te puedo asegurar que por lo menos unos cinco meses va a estar en buenas condiciones efectivas. Después de los cinco o seis meses, si no están buenas condiciones, es porque ya los economistas empiezan a... No van a estar activos. Van a estar inactivos. Por eso, cuando se recomienda mucho, cuando ha pasado mucho tiempo, colocar un poco tanto de melaza para que de esa manera se reactiva un poco más los economistas y vuelvan al tratado original. Pero más de 30 veces. Perfecto. Sí. Bueno, un poco, antes que estábamos conversando del tema, creo yo que más allá del tema de cómo buscar solamente con el biol un resultado igual que una agricultura convencional, es también importante reconocer todas las fuentes que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros cuando llegamos a territorio y cuando asesorábamos a los productores les decíamos que el biol es una parte de todo un proceso que se tiene que llegar a cabo para alcanzar una buena producción. Bueno, la agricultura orgánica, específicamente con fuentes de la zona, fuentes orgánicas, no solamente se basa en un biol, se basa también en el compostaje, se basa también en hacer buenas condiciones de humedad a partir del récord de las cosechas, se basa en varios parámetros que van a permitir y facilitar que en el suelo se mantenga la microbiota. Entonces, más allá del biol, es entender también todo lo que cada fuente pueda aportar. Entonces, en sí, lo que más debe resaltar es que el biol es, sí, una fuente importante, una forma de cómo llegar al mismo objetivo, pero depende de varios otros factores más para alcanzar una buena producción. Perfecto, tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿Los microorganismos se pueden agregar al audio todo el ganado? A ver, ahí existen, de hecho, varios tipos de microorganismos que pueden mejorar las condiciones de, como nosotros, aunque tenemos el yogur, la palabra no me acuerdo bien exactamente cómo es, pero justamente... ¿Los bióticos? Eso, gracias, los bióticos y los bióticos. Exactamente, para ganar igual hay varios tipos de mejoras en cuanto a la nutrición, pero, bueno, recordemos que también la bajita tiene como cinco estómagos, entonces son diferentes procesos. Yo creo que también, más que eso, hay que mejorar, en este caso, la fuente de comida de los animales, ¿no? Eso es importantísimo. Cuando nosotros tenemos el tema de los fuentes de los canados, en el caso, la alfalfa, el pasto, todo ese tipo de factores van a ser mucho. Por ejemplo, en varios de las agriculturas convencionales, o la ganadería, por ejemplo, se ha optado por las fuentes de Uria, y la Uria, en realidad, claro, va a mejorar las condiciones del pasto, la bajita va a producir, pero ha habido un daño inclusive de los suelos y otro tipo de cosas. Entonces, es preferible optar por una ganadería más en función de la producción agrocivo-pastorí, que va a tener mejores condiciones y evidentemente va a mejorar los productos que podamos utilizar en la fuente. Yo creo que más sería por ahí. Pero quería igual ver qué otras alternativas mejorarían, y hacer la disección, pero mi aporte sería más en también ver cómo se está manejando en este caso el manejo del ganado. ¿Hay alguna otra pregunta o alguien quiere intervenir? ¿Hay alguna otra pregunta? Nada más como para saber el periodo de recuperación de la inversión en este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Bueno, bajo las condiciones que se llevó a cabo toda la iniciativa junto con la comunidad y en realidad fue un apoyo directo de las instituciones internacionales como la FAO de donar un equipo de los resultados. Nosotros lo colocamos en función de envío y haciendo más o menos el estándar de cómo venden por litro a grandes empresas a los medianos que van a productores y bajo las condiciones de productividad y hablamos de un costo de producción podríamos pensar que sí, la recuperación la haríamos a menos de un año. Sí, tenemos realmente el número de productores que puedan consumir sobre todo en frecuencia. Esa sería una razón. Pero, repito, eso depende de muchos factores, el tipo de mercado, el tipo de clientes y las condiciones en sí de varios factores. Entonces, yo se puedo dar ahorita un número que me sale por mi cabeza y por lo que conozco la zona y más o menos cómo se encuentra el precio y los principales consumidores que serían que son los productores orgánicos de pronto que están sacrificados orgánicamente, pero también involucran todo esto con la producción también en las temas de legalización, el tema de la localidad, el tema de la marca, de la distribución, de diferentes zonas. Entonces, si hablamos sobre todo los identificados de su orgánica y que buscan sobre todo este tipo de insumos, seguramente encontraremos un mejor tiempo de inversión. Realmente, van a proyectos en primer año cuando uno invierte mucho plata a meter, el primer año no tiene ingresos hasta el segundo o tercer año pero en el caso de ventas de viol puede ser un poco menos. De acuerdo, me parece que no hay más preguntas. Gloria, no sé si vos tenías algún comentario. No, solamente respecto a lo que me estaba preguntando de la ganadería, como decía José Carlos, pues en el caso nuestro, en mi organización, trabajamos básicamente con los productores aplicando los sistemas hipopastoriles, pues que es una ganadería más amigable con el ambiente y más que los microorganismos eficientes, lo que se hace es tratar de mejorar, como decía José Carlos, la alimentación, incorporando algunas forrajes de las zonas en que trabajamos que mejoren digamos la alimentación del ganado y que promuevan más bien las poblaciones de bacterias dentro del estómago pues del animal. Entonces, digamos que trabajamos más orientado a eso, a mejorar esos forrajes o esa alimentación que se les proporciona para incentivar que haya digamos un buen contenido de bacterias en el rumen y que puedan aprovechar mejor la alimentación y eso pues digamos se ha comprobado que ha mejorado mucho la productividad en el ganado. De acuerdo. Si alguien tiene alguna otra pregunta pues para que podamos finalizar en el chat tenemos comentarios de muchas gracias gracias y no está bien está bien está bien está bien bueno 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 entonces si no hay más preguntas y más inquietudes primero antes de nada quisiera agradecer a Gloria por esta oportunidad de conocer a más gente que está involucrada de alguna otra forma en proyectos sostenibles sobre todo para la agricultura para alimentar en otros países y de mi parte pues siempre será un gusto el apoyar a cualquier iniciativa que tenga la red violar que limita y cuenten con un servidor más en nuestros países hermanos reconociendo que siempre el principal beneficiario tiene que ser el productor que muchas de las veces ha sido considerado para las políticas o para los principales sectores comerciales entonces al buscar justamente alternativas como un proceso de biodigestión a través de una referencia de tecnología se logran resultados muy importantes pequeñas acciones también pueden hacer grandes cosas así que nada más que acotar y nada más que decir un agradecimiento un abrazo a distancia y estamos seguramente a las órdenes en cualquier circunstancia que esté presente bueno